Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal, ahora sí que sí, por fin, de manera oficial, hoy es el último día de este año 6, de esta temporada North Star, de este mierda de año, y mañana comienza el año que, por lo que han dicho los propios trabajadores de Ubi, es el más ambicioso de R6, un juego que tiene más de 6 años, increíble. Mañana comienza la primera temporada de este año 7, T-Mobile, para todas las plataformas, me acabo de decírmelo, que acaban de publicar la hora, justo acabo de llegar a casa, estaba ayudando a mi padre a hacer un trabajo y tal, y nada, justo he llegado a casa y han publicado el tema de la hora. Primero, quiero grabar este vídeo, es muy importante, estoy grabando este vídeo a las 7 y cuarto de la tarde, me gustaría que este vídeo estuviese preparado para las 8, 8 y media, y el tema de los horarios también me gustaría publicarlo. Como digo, tenéis ya el directo programado que haré mañana, ¿vale?, para jugar y para probar todo lo nuevo, estaré en directo, jugando en directo, la nueva temporada de Ubi, probando, ya sabéis, Shazami, el nuevo Gear Pass, bueno, lo que se viene para esta temporada de Bombay, la mitad de temporada, el nuevo mapa, probando el duelo por equipos, probando bastantes, bastantes cosas que, como digo, están bastantes interesantes, así que yo os recomiendo que os paséis ya por el directo que, como digo, ya lleva programado, pues, desde el domingo o desde el sábado, y... y nada, que vayáis dejando un like, os vayáis suscribiendo todos, y mañana le vamos a dar fuego. Eh, me cargo al pavo ese, si estuviese la puerta abierta, tío, si estuviese la puerta abierta, ese pavo estaba más muerto que la madre que lo parió. Vale, tengo a otro arriba, ¿no? Es que... ¡Uh! ¡Me gusto, me encanta! ¡Me gusto, me encanta! ¡Venga, va, seguimos! ¿Dónde está el otro? El otro está aquí abajo, ¿verdad? ¡Uy! Se ha ido para abajo, lo mato, lo mato. ¡Ay, la A, tú! No me lo puedo creer. No me puedo creer, la A, tú. ¡Hostia puta, tío! ¡La puta A, tío! ¡La puta A, gente! ¡La maldita A, bro! ¡Del teclado, tío! ¡Dios! ¡De verdad, macho! ¡Joder, tío! ¡No he matado al pavo por la puta A, tío! ¡Dios! ¡Qué putísimo asco, bro! ¡La puta A de los cojones, tío! ¡No me lo puedo creer! Ese pavo estaba muerto, lógicamente, ¿no? Le había tirado al lío para que se quede así quieto encima. ¡Joder, macho! En serio, se me ha levantado la del teclado, tío. Pero esto que es mi última partida en North Star y me tiene que pasar esto, tío. Me tiene que pasar esto. Luego, también os digo, como salga esta partida, es cómo se va a publicar. Da igual si la pierdo, si la gano. Me da absolutamente igual. La voy a publicar, da igual cómo salga. No tengo tiempo. Y quiero publicar este vídeo 100% hoy. Es muy, muy importante. Para, sobre todo, informaros de que mañana sale Demon Veil. No sé cómo son el tema de los horarios y tal. A lo mejor lo puedo decir en este vídeo, tío. No, pero no. Es que no lo quiero decir en este vídeo porque lo voy a subir después de este vídeo. Entonces, unos 14, 15 minutos una vez publicado este vídeo, también tendréis el vídeo de lo que es el horario, ¿vale? Para que veáis y le echéis un vistazo, ¿vale? También lo subiré a TikTok. En TikTok voy a hacer contenido diario. Bueno, he estado unos tres días parado de lo que es contenido en TikTok porque he estado liado con el instituto y porque tampoco había mucho contenido que sacar. Y simplemente eso, ¿vale? En TikTok voy a estar muy activo. Sobre todo TikTok, YouTube y TikTok van a ser mis redes sociales más activas en estas semanas, ¿vale? Semanas y meses, ¿vale? Van a ser las redes sociales donde más empeño y trabajo le exponga. Porque viene con mucho contenido esta temporada de Demon Veil. Este año 7 en general. Y hay que darle bastante, bastante caña. Yo espero que os mole mucho esta nueva temporada, este nuevo año. Yo espero que sí, creo que sí, además. Y nada, tío. Que espero que sea un gran año. Que espero que sea una gran temporada. No les da tiempo, tío. Qué mala suerte. No les da tiempo, tío. Ay, qué mala suerte, tío. Bueno, no os trae. Y nada, que espero que le mole a la gente. Que espero que salga todo para adelante como tiene que salir. Y que el juego, pues, recupere un poco lo que, lo que era antes, ¿no? Que sinceramente, pues, era mucho, ¿no? A día de hoy el R6 con este año 6 se ha perdido, ha perdido el entusiasmo como tal de la gente, creo yo. Tipo, la gente se cansa, se aburre ahora mucho más rápido del juego que antes. Y creo que con este año 7, creo que con esta temporada de Bombayle, poco a poco vamos a ir remontando. Y creo que el juego le queda todavía mucho tiempo. Y queda mucha vida por delante. Creo que el R6 es un juego que durará, va a durar muchos años. Como el CSGO, como el Valorant. Y van a ser juegos que van a durar bastante. Van a ser juegos que van a durar bastante. Porque es que lo pueden hacer, quiero decir. El competitivo del R6 es la polla y solamente les falta complacer a los jugadores casuales, yo creo, ¿no? Tipo, complacer a los jugadores diarios, ¿no? Que las rankees sean buenas rankees. Que el matchmaking sea bueno. Que haya modos de juego, que diviertan. Yo qué sé, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Que al final son las que atraen a una persona. Y lo que queremos a día de hoy es ganar jugadores. No perderlos, ¿no? O no mantenernos, ¿no? Porque yo a día de hoy, cuando yo le pregunto a una persona, de hecho, es que tengo familia, ¿no? Al final, yo sobre todo siempre lo menciono, pero yo con mi primo empecé a jugar al R6. Y mi primo lleva sin jugar al R6 fácilmente dos años. ¿Por qué? Porque ya es un juego que es monótomo. ¿Monótomo? Si dice así la palabra. Llega un punto en que el juego ya es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, pierde lo que era. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo creo que con lo que viene para este año 7, puede remontar mucho, tío. Ese campo de tiro, esa nueva rankez, modos permanentes, nuevo mapa para duelo por equipos, nuevo mapa para esta primera temporada de Bombayle. Son cosas, tío, que atraen a la gente, ¿no? Y, quieras o no, son cosas muy positivas, muy buenas, que espero que salgan lo mejor posible. Y que atraigan a la gente, ¿no? Y que al final no se cansen de jugar tan rápido, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver, la verdad. Yo espero que sí, yo espero que va a ser un año muy bueno. Lo voy a afrontar con muchísima ilusión, voy a trabajar muchísimo. Y nada, tío, la verdad, a seguir dándole cañas. Es que esto es como siempre, como siempre he hecho. La verdad, no es nada nuevo para mí, ¿no? Ojo. Ah, no, vale, me pensé que estaban haciendo espampi que caí y tú. Vale, perfecto. Bueno, gente, tengo un segundo. No, quería sorprender, pero no. No, la verdad que sorprender no voy a sorprender. Ah, bueno. Ah, que sabes dónde estoy. A ver. Ah, bueno. No, no. Vale, vale. Vale, ok. Se pega a la ventana, se queda quieto, dispara, se queda quieto y me mata. Bueno, ok, ¿no? Ok, ¿no? Y justo mi compañero que está al lado mío no lo mata, quiere decir. Ok. No, no. Lo veo perfecto, la verdad. Bueno, mala suerte, ¿no? Mala suerte. Esa ventana es muy traicionera a veces. Tendremos que haber ido con el Ace para, por lo menos, durar algo más, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay, amigos. Es lo que hay. Confío en mi equipo, ¿eh? Igualmente, a ver, si metemos una ronda en ataque, esto se puede hacer fácil, ¿eh? Os lo digo ya. Se puede hacer bastante, bastante fácil. Porque Clubhouse para mí es un mapa muy, pero que muy defensor. Mi mapa preferido, de hecho. Sobre todo por el tema de la defensa y tal. Pero, ay, qué pena. Pero ya está. Tío, yo le he saltado a prima. Lo tienes a la... Buah, pero... Pero... ¿El Madrid qué hace, brother? Increíble, tío. Increíble lo del Maverick, ¿eh? Lo pushy que es el Maverick. Tipo, no es pushy, sino el poco game sense que tiene. Es increíble. Es increíble, te lo digo. Bueno, vamos a ver si puedo meter una ronda en ataque. Si no, estamos jodidos, lógicamente. Con 3-0 para defensa, ¿por qué vamos a hacer? Pero si metemos una ronda, algo se hará, la verdad. Pero está complicado el temario, ¿eh? Os lo digo. Está complicado. Perder esta ronda es jodido, la verdad. Es jodido. Pero bueno. El desactivador está asegurado. Es lo que hay. Este pavo se mueve un poco raro, ¿no? Este pavo se mueve un poco raro. Fliquea un poco raro. No sé. No, no, no. Este pavo no. Este pavo no. La verdad que no. Este pavo... Este pavo la verdad que no. Este pavo la verdad que no. Este pavo la verdad que se habrá visto un vídeo de Pengu o de Bebulo. Y habrá pensado, hostia, quiero ser como él. Y claro. Se le complica el temario. Sí, no. Pero ¿por qué tiembla tanto, bro? Buah, es increíble, tío. Es increíble, tío. Tiembla muchísimo, bro. Faltan 15 segundos. ¿Qué cojones? No sé. Bueno. Vamos a ver si podemos meter una ronda de ataque, ¿no, chavales? La verdad que no estaría nada mal. Sinceramente, ¿eh? La verdad que no estaría nada mal. Hemos pegado una buena torta al principio. Se me ha descolgado la puta. No he conseguido hacer absolutamente nada más. Quiero decir, no sé. Vamos a pillaros una gridlock, sinceramente. Me quiero quitar... Bueno, en verdad me voy a poner este amuleto, va. Vamos a recordar un poco lo que fue Outbreak, ¿no? Que la verdad que no está nada mal. Mira, este amuleto fue... Es un amuleto que... Creo que es el último amuleto del último Gear Pass que tuvimos. ¿Cuál fue el último Gear Pass que tuvimos en el L6? Porque creo que hemos estado dos años sin Gear Pass, ¿no? Creo que el último Gear Pass tuvo que ser el Gear Pass 3 o el 4, ¿eh? Tipo del año 3 o 4, incluso, ¿eh? Yo me atrevería a decir... No sé si del 4, pero del 3 segurísimo. Pero llevamos ya un par de años sin Gear Pass, ¿eh? O sea, ¿acordáis que desaparecía ese Gear Pass para... Entrar lo que era el Battle Pass, ¿no? Que con el Battle Pass, pues... Desbloqueabas lo que era el personaje 14 días antes, como lo hacía el Gear Pass. Y aparte, pues, los niveles del Battle Pass, ¿no? Que te dan, pues, skins, amuletos y ese tipo de cosas. Pues no, ahora vuelve. Ahora vuelve para este año 7, para esta temporada 1, este año 7. Que os voy a decir cuál es el plazo. Porque tiene como un plazo. Bueno, esto lo seguía el canal. El plazo de esto, os digo. El plazo de esto, gente, es el 22-23 de marzo. 22-23 de marzo. Es decir, queda una semanita. Dos semanitas. Dos semanitas. Quedan dos semanitas, poco menos de dos semanas, para que se termine el plazo de este Gear Pass de este año 7. Quiero decir, tenéis que comprar el Gear Pass, este Gear Pass, hasta el 22-23. Quiero decir, tú lo quieres comprar el día 24, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo, no puedes comprarlo porque no hay Gear Pass. Esto es una cosa nueva que han puesto. Antes tú podías comprar el Gear Pass cuando te salíse de los cojones. Ahora tiene como una fecha límite, ¿no? Una fecha máxima, ¿no? Pero bueno. ¿Me estará haciendo Spampeak? No. Han puesto Castle. Vaya Pushy, ¿no? Vaya Pushy esto. A Pushy es con los Castle, bro. Vale. Bueno, pues nada. Pues se han puesto Castle. Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar un poco a cerdos, ¿vale? Me llevaré a alguien de aquí, tío. Es que el otro día me mató un pavo desde aquí. Y digo, vaya puto aburreo de los cojones, ¿sabes? Es que en verdad es una buena pushy, pero claro. Es muy de... Es que, claro. Es que es muy de pringada esa posición. Es muy de pringada, tío. Esa posición es de hacerte cuatro bajas al día. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, esa puta pushy es de hacerte cuatro bajas al día. No me jodas, tío. Literal, ¿eh? Literalmente, tío. ¿Te abres? Vamos a tirarnos por Alemania, ¿eh? Vamos a llevar cuidado con el C4, amigos. ¿Cómo está el temario? El temario por aquí parece ser que está limpio, ¿eh? Bastante limpio, además. Tenemos rotación. Ah, me la pegó. Me la pegó. Me pensaba que estaba en escaleras, pero la juegue mal, ¿eh? Igualmente. Tipo, tendría que haberle pusheado por la rotación. Bueno, tendría que haber pusheado por la rotación, amigos. Jugar de ahí uno para uno, un pavo con una escopeta, está muy complicado, ¿no? Y más teniendo la posición como la tiene, ¿no? Bueno. XD. Malas decisiones, amigos. Eso es lo que tiene este video-yogo, ¿no? Algunas veces. Tío, este pavo me pone muy nervioso, bro. Pero, ¿por qué fliquea tanto, tío? ¿Por qué no se centra más en jugar chill? ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, macho. Ah, pues, esta partida va a ser 4-0, ¿eh? Nos vamos a ir perdiendo de esta temporada. Bueno, esto es básicamente la representación de este año, ¿no? De lo que ha sido este año. Tipo, completamente de mal. Bueno, pues, yo creo que sí, ¿no? A ver, 100%. Es muy complicado remontar esto en defensa. A no ser de que lo hagan muy mal atacando. Pero es muy complicado, es muy complicado. 3-0. A ver, a mí me gustaría meter que sea una ronda en ataque, la verdad. En defensa, perdón. Me gustaría meter una ronda en defensa para no quedar tanto en ridículo, ¿no? Porque es la última temporada. Literalmente es la última partida. Quiero decir, yo no voy a jugar más. Vosotros, muy probablemente, la gente que sea de España, estaréis subiendo este video a las 8 de la tarde. Muy probablemente vosotros tampoco juguéis más. Entonces, literalmente, quiero que tengáis en cuenta de que esta es la última partida mía y que vais a ver muchos de vosotros en North Star y en este año 6. Y va a ser así. A mí me suda la polla. Yo la voy a subir igual. Quiero decir, me da absolutamente igual. Oh, Pablo, es que... Me da absolutamente igual. Vengo de estar 3 horas con mi padre ayudándolo. Lo último que quiero es calentarme la cabeza con un video. Lo siento. Lo siento. De verdad, es que... En verdad, desde hace bastante tiempo ya me empezó a sudar la polla tipo cómo quedasen las partidas, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía sigo teniendo ese mood en la cabeza de querer hacer las partidas frenéticas, de querer tal... Pero a día de hoy priorizo más. Lo que yo comente, cómo comente. Yo ahora mismo, en este video, me siento comentando muy flying. Tipo, me siento muy volado. Me siento que ahora mismo te puedo narrar, castear, comentar cualquier cosa. Mira, de verdad os lo digo, ¿eh? Pero, no sé, ¿sabes? Digo, priorizo más el cómo he comentado en un video que el cómo es la partida en sí, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay, la verdad. Vamos a hacer lo que ofreceré esto. A ver si te ofreceré la trampilla, porque como no te ofreceré la trampilla me voy a cagar en mi puta madre. Vamos a hacer lo que ofreceré esto, perfecto. Vamos a hacer lo que ofreceré también en azul, es muy importante. Yo me voy a quedar en punto, ¿eh? Cuando no me apetece irme fuera, la verdad. Bueno, a lo mejor podríamos jugar un poco agresivo arriba, ¿no, gente? Tipo, en las escaleras principales, aquí, podría jugar un poco agresivo, ¿no? A ver si me puedo llevar a alguien que intente pusear cocina rápido, ¿vale? Vamos a intentarlo, va. Voy a poner este refuerzo, muy importante. Me voy a ir para arriba. Vamos a colocar aquí unos alambres. Uno por aquí. Y otro por aquí. Y vamos a jugar aquí agresivo, va. A ver si me pusean esto rápido, tío, porque ahora van a estar confiadísimos. Y a ver si me pusean esto rápido y yo se las puedo pegar, ¿sabes? Que también, tío, no estoy muy... ¿Sabes lo que te quiero decir? Muy mantecón, la verdad. Estoy muy... Vale, están puseando agaraje. Están puseando agaraje, así que... Yo creo que me van a venir de esta puerta. A no ser de que quieran pusear directamente todos azules, ¿no? También puede ser. O bar, ¿no? Bueno, aunque tienen bar a mi colega. Me voy a ir, ¿eh? Gente, me lo paso ahora. Yo quiero meter una rueda, tío. Literalmente, quiero meter una rueda. Vale. Esta gente es muy raro que no haya roseado. Me voy justo cuando abren trampillas y todo, tío. Ok, F, tío. Me voy justo cuando abren trampillas y todo, ¿sabes? Ahora, este pavo que está aquí se habrá ido hacia la cocina. Pero bueno. Una extrae, supongo. Vale. Una extrae, no. Mal timing, cojones. Vale, tengo uno en la trampilla. Vale. ¿Vana? Grande loriche, ¿eh? Haciendo bastante daño, ese señor. Tío, me gustaría ver a alguien ahora. Me gustaría ver a alguien, sinceramente. No, no, no. Es que loriche se los va a cargar absolutamente a todos. Bueno. Cargador vacío. Colocando C4. F. Va, 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 va. Va, va, va tirando el dron en 2012, ¿eh? Ese fake literalmente en 2008. Bueno, F. Igualmente me ha dado, ¿no? Que es lo que quería. No estoy haciendo absolutamente nada en esta partida. Pero es que me da tanto igual. Quiero decir, me gustaría matar, ¿sabes? Pero no puedo. Así que, lo que hay. No me está saliendo absolutamente nada, gente. Bueno, la representación de lo que ha sido este año, ¿no? Es lo que tiene ahora. Se la hará, tío. ¿Tú te imaginas que se la hace? Bueno, se la hace. Voy a pegar un trago de agua. Me estoy poniendo nervioso, incluso. Bueno, es que se la hace y no sé. Hago lo que queráis. Hago lo que me digáis en los comentarios. Literal, ¿eh? Nah, es imposible que se la haga. Es imposible. Es imposible que se la haga. ¡Ah, no! Me he puesto una ronda. ¡Yo! Ya me voy tranquilo y contento. La verdad. Hemos metido una ronda. Yo me voy sosegado y tranquilo hacia mi cama. Os lo digo de verdad, ¿eh? Os lo digo completamente de verdad. Vale. CCTV. Vamos a ponernos un Rook. ¿Por qué no? Vamos a ponernos... ¿Te imaginas jugar con la escopeta? En verdad llevo mil años sin jugar con la P90, tío. Nos ponemos una P90, tío. Es que me apetece jugar con la MP5.0, en verdad, ¿eh? Nah, pero voy a jugar con P90. Yo, de verdad, quiero hacerme un vídeo jugando con la P90. En serio, yo necesito hacerme un vídeo jugando con la P90. Llevaré, sin exageraros, sin jugar con la P90, a lo mejor un año. Un año sin jugar con la P90. Es que es un arma que, por parte mía, pasa completamente por la sombra comparada con la MP5. Hay gente que le gusta mucho la P90. A mí, me pones a compararla con la MP5 y es que no tiene ningún tipo de rivalidad contra la MP5. Quiero decir, la MP5 es un arma que es una completa barbaridad. Y creo que la MP5 le da 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 vueltas a la P90. De verdad lo digo, ¿eh? Pero bueno, la P90 es muy meme, ¿no? Así que nos la pillamos. La P90 es muy... Es muy manteco. Vale, vamos a... Vamos a por esto. Vamos a reforzar el garaje, amigos. Ya sabéis que siempre al garaje se complica el temario y el manteco. Eh... Vamos a reforzar esto por aquí. Perfecto. Vale. Perdonad por si me veis un poco la cara un poco demacrada incluso, ¿eh? No, estoy un poco cansado, gente. Las cosas como son. De hecho, me da bastante pereza hacer deporte hoy, ¿eh? Me da bastante pereza hacer deporte hoy. Tengo... Aunque tengo que hacerlo. Nada, no creo que haga... Es que me duele un poco la cabeza incluso, ¿eh? No voy a mentir, tío. Es que llevo todo el día fuera de casa, tío, realmente. Llevo todo el día fuera de casa, que he estado desde las 4 hasta las... Hasta las 7 que he llegado aquí. ¿No? Sí, 5, 6, 7... Sí, unas 3 horitas he estado fuera de casa. Más... Bueno, 3 horas más... Más desde las 7 de la mañana hasta 2 y cuarto que yo en el instituto, ¿no? Ya. Es que eso no me ha contado, ¿no? Eh... Esto un poco... No sé, la verdad. No, pero mañana antes de empezar directo tengo que... Tengo que hacer deporte 100%. Vamos a hacer deprecer. Estoy pegado, ¿eh? Ahora un por abajo. ¡Recargo! ¡Cubridme! Los atacantes han localizado... Está complicado el temario. ¡Déjanla! Pero, ¿cómo me entras, tú? Bueno. Queda un enemigo. Está bien. Está bien, la verdad. No está mal. Se la peguen. No está mal. Le pegué buena, hostia. Bueno, pues nada. Pues incluso dos rondas en defensa, ¿eh? Bueno, también te digo, no quiero que se alargue más el vídeo porque si no dura 45 minutos, ¿no? Pero... Tipo, hemos metido rondas. Está bien. Podría meterle una tercera, pero yo ya, sinceramente, la siguiente ronda no la quiero ganar. De verdad, ¿eh? Quiero que me meta un 4-2. Está bien. Sabes lo que te quiero decir. Tipo, no está mal. Yo me voy contento con un 4-2 en contra, la verdad. Estoy completamente contento porque, aparte, a las nueve juega el Madrid. Y quiero ver, tío, ayer jugó el Barça, tío, contra el Levante y no lo vi, tío. No lo vi por el puto torneo de Coz, tío. La madre que me parió. Quería verlo, ¿eh? Pero no lo vi por el puto torneo de Coz. Me tuvo viciado las seis horas y pico de torneo, tío. Me tuvo mirando el ordenador, el PC, seis horas y media, tío. El puto torneo de Coz. Qué completa locura, tío. Qué completa locura. No he visto mejor torneo en mi vida, tío. La verdad, ¿eh? Tivo una completa barbaridad. Ojo. No, ¿te imaginas que se hace la as, tú? ¿Se le mete tortón al Jagger? Ojo, porque se puede llegar a complicar, incluso, ¿no? ¿Cómo no se muere? Ya sabes dónde está la otra. Uh, se la hace como mate a la Melushi, se la hace, brother. Oh, qué pushy la as, tú. Ah, vale, entraba el puto madre. Nada, perdón, nada. Bueno. No, sigue plantando, bro. Vaya pushy, tío. Nada, yo hubiese sido la as y me hubiese... Me hubiese fragado a la Melushi, en verdad, ¿eh? Tipo, hubiese... Hubiese hecho el trae de plantar, pero en el momento que estoy escuchando que la Melushi me viene por el otro lado, ya me doy la vuelta, la mato, tío. Y la vuelta, la mato, porque la paga no se piensa, ¿no? No se va a esperar que estéis tan cerca, ¿sabes? Ya ahí me dándole. Efe, tío. Bueno, no pasa nada. Gente, no me gustaría meter esta ronda, ¿eh? Os lo digo completamente, en serio. Tipo, me tocaría bastante la polla, la verdad. Porque no quiero que el vídeo se alargue dos... Tipo, 54 minutos, ¿no? Pero ya me entendéis. Vamos a pillarnos una Zor. Yo os lo juro que no voy a dropear la ronda, la partida en este caso, pero casi. Quiero decir, no quiero ganar esta ronda, de verdad. Os lo digo completamente en serio, ¿eh? No quiero ganarla. Entonces, a lo mejor me cargo un pavo y hago un intento de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, ayudo. Ayudo al equipo enemigo. Dejémoslo así, ¿no? Pero... O sea, yo me... Es que, de verdad, me voy contento con este resultado. Es que este resultado, este 4-2 en contra, representa lo que ha sido un North Star y este año 6 de puta mierda. Es decir, este año 6 te deja con las ganas. De este año 7, ¿no? Este año 6, este resultado que vamos a conseguir, que va a ser un 4-2 en contra, es la representación de este año 6, que es crudamente, de que te deja con ganas de más. Te deja con ganas de más. Y esas ganas de más, es el año 7. ¿Os lo digo ya? Calma. Luego, me vendréis. Pablo, el año 7 es la polla. Juego ahora al Air 6. Te lo dije. Yo te lo dije. Confía. Súbete al barco ahora que puedes. Y ahora que no hay nadie. Súbete. Luego, no habrá sitio. Es verdad, ¿eh? Eh, vale. Entonces pongo esto, tío. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner esto. Yo que sé, o no lo pongo aquí. ¡Ya está lista para explotar! Y está aquí, yo que sé, pero para aquí, Nah, es que no voy a poner ni alambre ese. No voy a poner ni alambres. Vale. 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 No me lo cargué. ¿What? ¿Y la bala que solté? Wow. Solté una bala. Yo creo que le pegué, pero bueno. Gente, quiero perder en la partida, por favor. La podemos perder, Wamai. No te cargues a una más, ¿eh? Te cargas a una más y me cabreo. Te lo juro que meto al TF4. Nada, al TF4 no creo, ¿no? Pero, tío, que no mate a ninguno más el Wamai, bro. Literalmente, tío. Pero que parece que está jugando la Proliga ahora, tío, que yo solo quiero perder, macho. De verdad, estamos aquí para pasar el rato, para hablar, tal, no sé qué. No quiero llegar al 3-3, coño, ya está, ya te han visto, vas a morir. Vea, va, confía en los atacantes, de verdad, no sois malísimos. ¿Sabéis dónde está un tío? ¿Sabéis que está solo? Limpiarlo, coño. Eso es 4, no me jodáis. Eso es, eso es, bien. ¡Esa! ¡Esa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bien, vea, va, ahora 4 para 3. No sabéis dónde está la mira, no sabéis dónde está el Bandit y no sabéis dónde está el Muten. Droneamos. Tranquilidad, tenéis la zona de dinero, tenéis incluso la zona de construcción para vosotros. Chavales, calma, chavales, calma. Eso es. ¿Vas a ver a la mira ahora? No habéis visto a la mira, pedazo inútil esto. No habéis visto a la mira, pedazo inútil esto. ¡Buena piña! ¡Bien! ¡Vamos! Sí, señor, ya está, ya lo habéis visto. Ya sabéis dónde está, podéis comer construcción si queréis. Podéis comer construcción si queréis. Podéis comer construcción si queréis. Podéis comerlo. La trampilla, no, no te vayas a la trampilla, no te vayas a la trampilla, pedazo inútil. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Gran ataque! ¡Mejores jugadores, mejores personas! ¡Nice, amigos! Bueno, gente, es como droneando, está en un 1 para 4. ¡Gente, espero que os haya gustado el video, por el puto fracasado. ¡Gente, un placer como siempre, espero que os haya gustado este video, like, suscripción, como se agradece, y como siempre digo, gracias por el apoyo. Mañana, Demon Veil, comienzo de año 7. ¡Nos vemos ahí! ¡Chao, chao! ¡Adiós, amigos!